El próximo 11 de diciembre, el próximo lunes, se firma la primera adjudicación de la primera fase del Parque de Levante. El Parque de Levante es una obra muy importante para la ciudad y es muy importante para el distrito de Levante, para la zona levante de nuestra ciudad, porque hace un equilibrio importante de la ciudad. Son muchos miles de metros cuadrados de zona verde. Es una reivindicación histórica de los vecinos y de las vecinas del barrio de Levante y de toda esa zona y también una reivindicación histórica del Consejo del Movimiento Ciudadano y de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Este equipo de gobierno apuesta por este tipo de obras, por obras medioambientalmente sostenibles, por obras que equilibran la ciudad y por obras que hacen la ciudad muchísimo más habitable y muchísimo más vivible. Como digo, se firma la primera fase, luego habrá que hacer varias fases más que ya están presupuestadas y que estamos pendientes de su licitación y, por lo tanto, estamos muy contentos porque desde luego va a ser una de las grandes obras que van a marcar el futuro de nuestra ciudad.